antes de empezar el vídeo de esta semana quiero daros las gracias a todos ya que como veis el canal está creciendo cada vez más somos casi 30.000 suscriptores y esto es gracias a vosotros que estáis al otro lado a lo que sois nuevos os pido por favor que os suscribáis y activéis la campanita es realmente sencillo sólo os va a llevar 5 segundos y eso permitirá que tenga el acceso a otros componentes ya que cuanto más grande sea el canal también va a ser beneficioso para vosotros a la hora de traeros nuevos productos así que ya sabéis chicos suscribiros y activar la campanita que además es gratis bueno chicos pues en el vídeo de la semana pasada os contaba mi experiencia durante cuatro años con esta bicicleta china una tripox de doble suspensión y por cierto si no habéis visto el vídeo por aquí arriba os voy a dejar el enlace en este vídeo os preguntaba cuál era el siguiente componente que quería que os trajese y si estáis un ojo a los comentarios os daréis cuenta que ha ganado por goleada la review del cassette garbaruc así que en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las características veremos cuál es su precio su peso cuál ha sido mi experiencia utilizando este cassette y os daré mi opinión si merece o no la pena montarlo en vuestra bicicleta para los que no conozcáis esta marca garbaruc es un fabricante que se encarga de fabricar cassette alternativos a los que sería shimano o herram en el vídeo de hoy vamos a hablar de un cassette para xd es decir un cassette como alternativa al cassette de ram y cuya peculiaridad principal es que están fabricados en dos piezas por un lado tenemos el bloque que va desde el piñón más pequeño hasta el penúltimo y al que le unen utilizando unos tornillos la corona más grande que puede ser la de 50 52 o 48 de tal manera que eliminan todos los remaches que hay entre las coronas en otros fabricantes y siguiendo con el precio cuando yo compré este cassette me costó 235 euros sin embargo he estado echando un ojo en la página oficial donde aparece con un precio de 260 euros la versión de 12 velocidades tanto para ram como para shimano pero si bicheáis un poco por internet lo vais a poder encontrar por un precio de hasta 225 euros ya os he dicho que no es un cassette barato pero esto es chicos porque aparte del método de fabricación tan especial que tiene tiene un peso y es el segundo punto desde el que voy a hablar que es realmente una auténtica pasada está claro que no a todos los ciclistas nos interesa el peso o no estamos tan obsesionados con el peso pero hay otro grupo de ciclistas que hay que entenderles yo también me incluyo entre ellos que buscamos en nuestros componentes tener el peso mínimo pues bien chicos este cassette en su versión de 10 50 tiene un peso de tan sólo 343 gramos y esto se debe principalmente al método de fabricación como os he comentado todas las coronas que estáis viendo aquí de color plateadas están fabricado en una única pieza de metal no hay ningún tipo de remache que una una a otra simplemente mediante láser y cnc se va eliminando el metal dejando los huecos entre cada uno de ellos y también la pieza que hace de unión entre cada una de las coronas los únicos remaches que vamos a encontrar en este caset se encuentran entre la corona de 50 dientes y el resto del bloque que veis aquí la verdad que cuando compré este caset y llegó a mis manos sobre todo porque yo venía de un caset gx 1050 os puedo asegurar que la diferencia de peso se nota y se nota muchísimo y bien una vez que hemos visto sus características voy a contaros cuál ha sido mi experiencia desde que instale este caset allá por enero de 2022 y después de haber hecho más de 1200 kilómetros con él en mi trifox pues bien chicos lo primero deciros que cuando instale este caset en mi bicicleta estaba utilizando una cadena kmc y al intentar cambiar de marchas por mucho que intentase ajustarlo y después de revisarlo infinidad de veces no terminaba de ir nada fino me volví loco y ya buscando por internet me encontré en varios foros donde habían utilizado este caset y donde decían que este caset funcionaba bien si le montábamos una cadena ram así que me tocó comprar una cadena ram lo volví a montar y con esta cadena chicos el caset empezó a funcionar perfectamente así que si tenéis pensados montar este caset os aconsejo que lo hagáis con una cadena de ram ya que son 100% compatibles la precisión del cambio como estáis viendo es perfecta sube perfectamente cada una de las coronas igual que baja yo lo llevo montado con un cambio access de ram la versión x01 en el cambio trasero y el pulsador gx y la verdad es que se comporta a las mil maravillas en mi caso a diferencia de algo que comentó algún otro seguidor en un vídeo no he tenido ningún tipo de problemas con crujidos tampoco he tenido ningún tipo de problemas con la caída de cadena incluso dando pedales hacia atrás ya sabéis que hay veces que cuando utilizamos un caset que no es original e intentamos dar pedales hacia atrás sobre todo cuando estamos en la corona más grande en la de 50 dientes la cadena puede caerse pues bien en mi caso como estáis viendo no he tenido este problema así que la verdad muy contento con el comportamiento de este caset en estos 1200 kilómetros y teniendo en cuenta que lo he sometido a dos mediterránean epic las dos últimas lo he hecho con él y se ha comportado de verdad a las mil maravillas y me volvería a comprar este caset hoy en día pues bien chicos si atendemos a lo que es el rendimiento el precio y el peso pues deciros que en cuanto a peso si nos cogemos el caset de ram el x01 tiene un peso de 356 gramos que son 13 gramos de diferencia que me parece que es totalmente insignificante un pegote de barro os va a pesar más y en cuanto al precio he estado bicheando y hay una diferencia por debajo de los 25 euros cuando yo compré este caset es verdad que había una diferencia enorme estamos hablando de unos 90 o incluso 100 euros de diferencia sin embargo ahora ya os digo que me he dado una vuelta por internet y por unos 254 euros podemos encontrar la versión de ram que pasa que utilizando un caset de ram nos vamos a asegurar al 100% de que la transmisión va a funcionar perfectamente de que no va a haber ningún tipo de problema y teniendo en cuenta que sólo hay 13 gramos y 25 euros de diferencia entre el garbaruc y el ram yo tiraría al ram ya que las probabilidades de no tener ningún tipo de problemas en la transmisión son muchísimo muchísimo menores así que nada chicos hasta aquí el vídeo de esta semana como siempre espero que os haya entretenido que eso haya sido de utilidad si os ha gustado ya sabéis que dejar vuestro like compartirlo y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar a través de los comentarios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo